¡Suscríbete al canal! 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 Una carta nada más. Manuel nos tiene que ayudar con esto. Tome una carta. Ya la conoce de tú a tú. 14 años, cómo no. ¿La tienes que ver? Hay un callo ahí en la mano. Manuel va a hacer todo. Si quieren, muéstralas a todo mundo. Ajá. ¿Tú no la puedes ver o sí? Ah, también porque todo lo va a hacer Manuel. Todo lo va a hacer Manuel. Está en el baño. Manuel es muy querida. Manuel la tiene que echar a la mano para poder hacer esto. Manuel es muy querida por muchos de nosotros. Yo la conocí a los 13. Vamos a colocar la carta. Yo todavía sigo ahí platicando con ella. Un saludo. Un saludo a los... A ver. Amadeus, pues no se diga eso ahorita. Voy a colocar el 7. En algún lugar el 8. Que ahí se ve. Igual lo voy a colocar en otro lado. Y Manuela es la que tiene que encontrar las cartas. No tiemblen, no tiemblen. No, como quiera lo va a hacer Manuela. No pasa nada, lo va a hacer Manuela. Yo así me ponía cuando estaba bien. Manuela, si realmente estás aquí con nosotros, ayúdanos a encontrar cada una de las cartas. Yo no tengo que hacer nada más que Manuela. No hay necesidad de temblar. Lo metí insólito. Es algo más que hago metí insólito. Si es la primer carta, ¿es correcto? Encuentra la segunda, Manuela, ¿sí? Si es esa. ¡Wow! ¡Wow! Espérame, 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 espérame. No sé si sean. Muéstralos a ver si son. Recógelas a Medu. Ya me duele la espalda por la edad. Charly, Charly. Espero que sean. ¿Sí? ¿Son? ¿Sí? Yo no hice nada. ¡Sí, Charly! ¡Wow! 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 ¡Manuela! ¡Manuela! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Impresionante, a Fieri! Bueno, lo tengo que llevar. Me tengo que llevar a Manuela. ¡Contrátelo, a Fieri! Me la tengo que llevar como siempre. ¿Qué dijo tuyo? ¿Cómo hiciste eso? Manuela, espero que por favor vuelvas. ¿Manuela? A ver. Creo que sí. ¿Qué pasó? Espero que sí salga esto. ¿Eh? ¿Qué pasó por la primera vez? A ver. Espero que esto salga, pero bueno. ¿Pero tú, Manuela? Está bien, está saliendo todo bien. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Por poco me muero aquí, pero aquí está ya Manuela. Está dentro de la caja. ¡Wow! ¡Sí, Manuela! ¿Es Manuela? Es correcto. ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡El Mago Vieri! Muy bien, Vieri. El Día del Mago. Acuérdense que el ganador va a parecer a la nueva conductora de Poncho en Domingo. Y es lo que sigue. Vamos con el siguiente Mago Regalito.